¡Gracias! 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 en el presidente por el cariño por el dominio pasado por el mar sus ciudadanos podemos no lo han visto la ciudad de Irlanda ¡Aguan a la gente! 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 ¡Gracias! 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 y 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 la y 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 Pau a pindahol ese levo, pau a pindahol el pundro, un poco a pindahol el aceite a la un Feuer, un poco a pindahol el fuego. Patejo pasca cuando puja, rados para todos losinos. Pau a pindahol si arreglas al captures de la tierra. Mi pan de los camaleos, mi pan de la gana, un poco a manecas de tr incendios, un poco a con losIER. Un poco a nước y un llame. unidad de las de los dos monos y nos vienen a la parte de nuestro pueblo y nos vienen en los casos de los hombres con nosotros a mí me ducado mucho el romeo que nos vio con la ley a ley a la madre de los títulos por el mago que nos viene a la vida de los hombres que nos vienen a la vida que nos viene a la vida de los hombres me de de nalana tuto temo sacca omo de kande pak kamase tulang gitarima solanasan a coca leji solanasan pasaje teleminto keluarga siul kongongan patong rokan tutonton pasakai si tuang painan melo miktunduikan sitaru nalang tekegiatan nintete apuang yesu yang ngopuang sejuruh selama anak katuangki kinai mas samwayam amin kuda semana selamat menikmati 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 ¿Puede la compañía? 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 y 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 ya te misa lusau sarapung iate panolo sarapung iamnani butuh pohato gandang pohato gandang malin pohene dadian pohaparama pohaparama malin pohene potimali en la cobokin ya matuh pohapalentik nasi nene lolo kuyawatin menikali nungku susi matola eh nene tak matuh menemisah tikua pohapalentik nabisa sini disangani sini nene lolo dosang ini dosang ambik abelan menari apasye bamban nari santu ya matona dikuasinya nene lolo taishan isola nasang ia tanya sangal lah disangah toh koran napa na lingua panah ia tutama toh koran napa suaya di kente bangla taman kurama napa untuk tombol diri kente gondokilana padang disangani la solo di kente dosa longi suma luna lombok kita ketemu diku Departemen Agama ngayak tu tempatumis atau apa gitu tuh dulang ngayak tu ya mati tulso taukona napu hatokan nasa usaha pohapun jadi isi anak bupapapun itu naparapain nabi balesu nepa susi nadu katetama bando kasar leh eh disudukku kakangku bapak jepri nete kurungko nabi poh den siya kakangku siya ne mantan lemba kayo kasi pa papawinar dito sambay alam tangan na anak ko lang may bunto ko eh malalim na pipalusin tayo pa pisalo yung papamisalo-salo to sambay pala mo to eh toh telepon ¡Suscríbete al canal! 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 la la y 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 mongó y papá yo papá alayú que condón con el barco de tanda vale para mi todo el trabajo de suhares de la indica que la naturaleza de la tala de pulen casera 50 nannan rombón ná lación de papá arjun de borro de tanda mal tutul que por el grupo mamá raya la indica que más allá de la tala de pulen casera 50 nannan rombón nane de Calista de Calista Lampio, Rampometan Damali, Tutun Caboro, Laco Stepano Sililing, la indica Masaliela, Lantang Talumpulong Kasera 56, rombongana Ignas, Ignas Pegunungan Bintang Papua, Rampometan Damali, Tutun Caboro, Laco Nene Depon, la indica Masaliela, Lantang Talumpulong Kasera 56, rombongana Petrus Tato, Petrus Tato, Jomai Surabaya, Rampometan Damali, Tutun Caboro, Laco Bama Juang, CES la indica Masaliela, Lantang Talumpulong Kasera 56, rombongana, Papasanda, Papasanda Madandang, Rampometan Damali, Tutun Caboro, Laco Bama Juang, la indica Masaliela, Lantang Talumpulong Kasera 56, rombongana Kapasandila, Puan Juang, Lantang Talumpulong Kasera 55, rombongana, Rampometan Damali, Tutun Caboro, Laco Agita, la indica Masaliela, Lata, Matang Talumpulong Kasera 56, rombongana, nene Maria, Nenea María, Batua Lusonggo, Rampo Betanda Mali, Tutul Kapoorol, Lako Eli La indica, Mastaliana, Lantang, Nomoro Aplase, Lako Kasera, Rombonganda Dr. Malewan Topatabang, Dr. Malewan Topatabang, Jumai Jakarta, Rampo Betanda Mali, Tutul Kapoorol, Lako Bapak Romeo La indica, Alaleteki, Lantang, Talung Pulung Kasera, Lako Pulung Nana, Rombonganda, Mama Audrey Mama Audrey, Jakarta, Rampo Betanda Mali, Tutul Kapoorol, Lako Kopartasi La indica, Masalyala, Lantang, Talung Pulung Nana, Rombonganda, Nene Iyan Nene Iyan, Pak Kalina, Tumane, 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 Tutul Kapoorol, Lako Mamani La indica, Masalyala, Lantang, Talung Pulung Nana, Talung Pulung Nana Susi Masala Nara, Tepak Ganti Anambu Lanta, Tete Manitata, Ngata Mante Rante Kalua, Tidupuntaman, Tandung Kalonara ¿Qué es lo que se llama? Papak Rani, Tombang Kaluak, Tanlulipu, Anak Nek Topan, Dawid Buntok, Lina Patabang, Jamai Papua, keluarga Papak Gayus, Tanlulipu, Aptok, Pasar Baru, Lampio, Mama Anggun Makassar, Mama Anggun Makassar, Papak Tara, Batu, Nenek Desi, Kalolu, Papak Rahel, Manopari, Papua, Mama Anggun Makassar, Papak Yolan, Balikpapan, Nek Givon, Bori, Nek Randy, Bori, Papak Selfie, Bori, Papak Hiskia, Bori, Nek Aurel, Damai Malakiri, Papak Jain, Juri Puntianak, Talis, Pangalinan, Damai Bahlele, Robi Napo, Domi Dende, Papak Ransi, Tanpa Mengkende, Mama Randi, Tombang. Papak Jain, Amen. ¡Gracias!